Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana Bueno, estamos con la compra comunitaria acá en el barrio de Palermo Estamos en la comuna 15, en Padilla 581, en el barrio de Villa Crespo Estamos en la comuna 5, se componen los barrios de Almagro y Boedo La comuna 7, en el barrio de Villa, en la avenida Cobo, acá en el parque Chacabuco En todo, como en todos los barrios, estamos llevando a cabo hoy la feria de alimentos Gracias a la política del proyecto nacional La feria está planteada para las 10, cuando vinimos a las 9 y media ya había vecinos esperándonos Nosotros con esta experiencia lo que estamos haciendo es acercar al productor con el consumidor en forma directa Sin intermediarios, sin esta cadena que se arma de formadores de precios, con la especulación Todo más barato y de muy buena calidad Desactivando el discurso mediático con respecto a dónde es que se genera el encarecimiento de los precios Nosotros le compramos a los agricultores familiares, entonces también estamos fomentando la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria Que es que la gente tenga los productos en la cantidad y la calidad que necesitan para alimentarse Con productos sanos, sin fertilizantes artificiales Veían que eran buenos los productos que habían venido de Mendoza, de los productores directos Ciruelas en almíbar, peras en almíbar Fomentando la agricultura familiar y por sobre todo las cosas a los pequeños y medianos productores Porque ahí pudimos explicar cómo se arma la cadena de valor, qué implica que el productor sea un productor familiar Qué implica cuando hay una cantidad de intermediarios o no, cuando intervienen los supermercados Aceitunas, miel pura de campo, aceite de oliva La verdad que son productos bárbaros de muy buena calidad y a muy buen precio Lo que han traído en Mendoza es fantástico y se ayuda a las familias agricultoras Después me regalabas Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña Qué placer verte otra vez Yo decimos sin hablar En el transcurso de una hora se acabó prácticamente la mayoría de las verduras que habíamos traído Tomates, batatas, cebolla, mandarinas Al trabajar sobre el bolsillo del vecino da muchas posibilidades para dar otras discusiones A los periodistas les tengo mucho fastidio De ayudar a tomar conciencia de lo que es este gobierno Con la nata me quedé atontada, no lo podía creer Y la diferencia con los otros Tuvimos una experiencia muy interesante con el verdulero de la esquina Al que le explicamos la actividad que íbamos a hacer Y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo Y no solo estuvo de acuerdo, sino que la volanteó Me parece una iniciativa muy importante Porque aparte acerca al vecino los presos reales del mercado central Porque a él le servía para hablar con sus clientes Para explicarle por qué a veces se encarecían ciertos productos Poder volver a encontrar espacios colectivos Espacios de participación, de charla con los vecinos Eso la verdad que es un logro de este proyecto Así que es eso algo positivo que nos hace pensar Que estamos haciendo las cosas bien La verdad que para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora con los vecinos Olvidaba las aceitunas y se volvió a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!